Esta vitamina potencia la salud de los tejidos involucrados en la erección de tu pene. Al finalizar este corto documental vas a saber cuáles alimentos la contienen, cuántos de estos alimentos tienes que consumir para que aumente la concentración de esta vitamina en tu sangre y también te voy a decir si deberías consumir suplementos o no y si sí, en qué cantidad. Tu cuerpo no produce esta vitamina. Si descuidas su consumo, no solo es posible que tengas problemas logrando erecciones potentes, sino que su deficiencia también se asocia con anemia, ciertos tipos de cáncer, enfermedad cardiovascular, demencia, Alzheimer e infertilidad. Si te interesa que hables sobre estas otras enfermedades y cómo prevenirlas, compartí por favor este video. Cuando llegue a 5.000 compartidos, voy a hacer el video que más pidan en los comentarios. Este video es patrocinado por mi curso sobre cómo vivir de YouTube. Si quieres aprender a vivir de YouTube tal y como yo lo hago, te regalo 7 clases para que empeces hoy mismo. Encontra el link en la sección de descripción. La erección comienza en tu cerebro. Suena raro, ¿verdad? Algo que viste, oliste, escuchaste, sentiste o pensaste desencadenó una cascada de reacciones neuroquímicas en tu cerebro que finalmente terminó en una erección. Tu cerebro envió un montón de señales eléctricas que viajaron por tu médula espinal para finalmente viajar hasta los nervios presentes en los diferentes tejidos que componen tu pene. El pene cuenta con dos cámaras en forma de cilindros llamadas cuerpos cavernosos que se extienden a lo largo de él. Estas cámaras están repletas, llenas con vasos sanguíneos, tejidos y bolsas listas para ser llenadas con sangre. Estas bolsas dentro del cuerpo cavernoso se llenan con sangre gracias a las arterias que se encuentran en el pene, ahí en el cuerpo cavernoso. Y cuando finalmente se inundan y están a su máxima capacidad es cuando ocurre la erección. Es decir, durante la erección no es que nuestro pene crezca gracias a que los músculos se ponen duros, sino que nuestro pene crece gracias a la sangre que llega allí. Y como esta sangre no puede salir inicialmente, ejerce presión contra las estructuras internas del pene, haciendo que se ponga duro. Es como si estuvieras llenando un globo con agua. Empieza flácido, pero al llenarlo puede sentirse duro y largo. ¿Recuerdas que acabo de mencionar que la erección comienza en el cerebro? Son estas señales nerviosas las que hacen que las arterias del cuerpo cavernoso inunden al pene de sangre. Básicamente los nervios le dicen que dejen que la sangre pase. Y una vez se detiene la excitación, cuando la persona ya no está excitada, las venas presentes se abren para drenar la sangre que hay presente en el cuerpo cavernoso, haciendo que se desinfle nuevamente y vuelva a su estado flácido normal. En un momentico te voy a contar sobre la vitamina esencial para el buen funcionamiento de una erección saludable, pero primero tienes que entender por qué ocurre la disfunción eréctil o la impotencia. La disfunción eréctil es la incapacidad de lograr o mantener una erección lo suficientemente firme como para tener relaciones sexuales. A veces se le llama impotencia, pero este término ahora se usa con menos frecuencia. La disfunción eréctil puede ser ocasional o frecuente. Es decir, hay personas que la presentan de vez en cuando, usualmente porque no logran el nivel de excitación necesario para la erección, o estaban borrachos y no se les paró, o nerviosos, también puede ocurrir por cambios en la dieta o por cambios recientes en el estilo de vida. Y hay un montón de otros motivos psicológicos que son normales siempre y cuando sea ocasional. A mí nunca me pasa. Mentiras, no. De vez en cuando es normal. Lo que no es normal es cuando ocurre de forma frecuente, cuando casi siempre que vas a tener relaciones te ocurre y cuando no ocurre es la excepción de la regla. Este es claramente un signo de algún problema que necesita tratamiento. Si siempre ocurre con la misma persona, es decir, con tu pareja, pero no ocurre cuando piensas en alguien más o ves a alguien más, esto puede indicar que hay un problema relacionado con la emoción o la relación entre tú y tu pareja, alguna situación específica que está pasando. En este caso, a mi manera de verlo, solo hay cuatro soluciones posibles. Trabajar el tema con un psicólogo de parejas. Llegar a acuerdos con tu pareja que permitan explorar otras posibilidades sexuales que te exciten. Intentar trabajar ambos por la relación y por estar en mejor forma o cambiar de pareja. Estoy seguro que voy a recibir críticas en la sección de comentarios, pero solo estoy hablando la verdad. Si yo me enamoré de una mujer que consideraba linda y estaba en forma y con los años engordó, y para mí la gordura no es atractiva, no es raro que presente problemas para lograr una erección. Es simple naturaleza. Si tú eres mujer, piénsalo al revés. Si tu novio tenía cuadritos, estaba súper fuerte y te encantaba como se veía cuando comenzaron, pero luego se engordó y no te gustan cuando están gordos, entonces es posible que tampoco te sientas excitada. Ocurre lo mismo para ambos sexos. Es posible también que si el hombre no ve a la mujer excitada, él se excite menos todavía y no se le pare. Yo no tengo nada en contra de las personas gordas, simplemente soy un fiel creyente de que estar gordo o en sobrepeso no es saludable, es malo para la salud, te lo juro por Dios, y tiene desventajas adicionales como esta que estamos hablando. Si este es tu caso, no te estoy criticando, te estoy intentando ayudar. Si quieres volver a un peso saludable, te dejo mi video sobre la dieta perfecta en la esquina superior derecha y otros videos que seguramente te van a ser de mucha ayuda. Pero llegó por fin el momento de hablar sobre la vitamina secreta que mencioné al principio de este corto documental. Es una vitamina que hace parte del complejo B y es específicamente la vitamina B9, más conocida como ácido fólico. Este estudio, publicado en el 2020, reportó una gran mejoría en 50 pacientes que sufrían de un tipo de disfunción eréctil severa. Para medir la disfunción eréctil de estas personas, utilizaron la siguiente escala. Las personas iniciaron este estudio con un resultado promedio de 6, es decir, entraban en la categoría 1 de disfunción eréctil severa, en donde el pene crece de tamaño pero no endurece. Después de 3 meses con tratamiento de ácido fólico diario, estas personas pasaron a la categoría 2 y 3. Es decir, varias de las personas que iniciaron el estudio lograron una erección lo suficientemente fuerte como para tener relaciones sexuales satisfactorias. Quiero hablar sobre la ciencia detrás de esto y explicarte por qué el ácido fólico mejora la función eréctil. Y como premio por haber llegado hasta acá, finalizando el video te voy a hablar sobre otras vitaminas adicionales al ácido fólico que también mejoran la función eréctil. Entonces, quédate conmigo. Como viste en mi video sobre el óxido nítrico, sabes que esta molécula juega un rol fundamental en la función endotelial de los vasos sanguíneos encargados de la erección, o sea, de las arterias que hacen que el pipí se pare. Resulta que existe un compuesto llamado homocisteína. La homocisteína es un aminoácido que produce tu cuerpo naturalmente, pero es malo cuando mucha homocisteína se acumula en tu sangre, ya que puede dañar tus vasos sanguíneos, incluidos los involucrados en la erección del pene. ¿Y adivina qué? Consumir de forma adecuada vitamina B9 ayuda a disminuir los niveles de homocisteína en la sangre, haciendo que el óxido nítrico se vuelva a producir adecuadamente y por lo tanto se recupere la salud del endotelio de los vasos sanguíneos de tu pene. En otras palabras, consumir vitamina B9 o ácido fólico de forma adecuada hace que se vuelva a producir óxido nítrico bien, se arreglen tus venas y arterias y puedas volver a tener una erección. Te prometí mencionar otras vitaminas y minerales que ayuden a lograr una erección fuerte si llegabas hasta el final del video. Y ya estás acá. Se ha visto que la vitamina B2, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12, betaina y magnesio, todos se ven involucrados en la regulación de la homocisteína y por lo tanto pueden ayudar también a mejorar la erección. Sin embargo, este documental trata sobre el rol del ácido fólico en la erección y si este video llega a mil comentarios, haré documentales sobre los otros compuestos que acabo de mencionar y sus diferentes beneficios para el cuerpo. Entonces, por favor, comenta, nos vemos allá abajo, voy a estar respondiendo todos los comentarios. La dosis diaria recomendada de ácido fólico es de 400 microgramos si eres una persona saludable sin malos hábitos. Si consumes alcohol, el consumo de alcohol puede alterar la absorción de esta vitamina y la dosis recomendada sube a 600 microgramos diarios. Ojo, microgramos, no miligramos. Hay una muy buena noticia y es que puede suplir fácilmente esta necesidad con una dieta rica en verduras de hoja verde oscura, como la espinaca, la lechuga romana, los espárragos, las coles de Bruselas y el brócoli, por ejemplo. También es abundante en fríjoles, semillas de girasol, hígado, pescados y el huevo. Es más, una taza de espinacas cocidas contiene casi 300 microgramos de ácido fólico y una taza de lentejas contiene casi 400 microgramos. Si comes bien, no necesitas suplementos. Te dejo mi documental sobre la dieta perfecta para que aprendas a comer saludable, esto es posible, y obtener todas las vitaminas y minerales necesarias se puede lograr en tu alimentación muy fácilmente. Mi recomendación personal es que nunca tome suplementos y vitaminas a menos de que tengas una deficiencia clara o que tu médico lo recomiende. Cuando se consumen en pastillas o cápsulas no dejan de ser un medicamento y puede ser peligroso, pueden mascarar otras enfermedades. Y es posible que haya hasta sobredosis de vitaminas, hay unas que se acumulan en el tejido graso de tu cuerpo. Pero si decides hacerlo, entonces por favor no consumas más de 600 microgramos al día en ácido fólico en suplementos, con la excepción de si tienes una clara deficiencia de esta vitamina o si estás en embarazo que puedes necesitar más. Y ahora la parte más importante de este documental, por favor, te lo ruego, compartilo con tus grupos de whatsapp, con un amigo por instagram o tu aplicación de mensajes favorita si aprendiste algo nuevo. Solo con eso me ayudarías demasiado para poder crear más contenido como este y cada vez de mejor calidad. Yo vivo de youtube, es a lo que me dedico tiempo completo. Y si quieres aprender a vivir de youtube tal y como yo lo hago, te voy a regalar 7 clases para que empeces hoy mismo e encontrar el link en la descripción. Yo lo logré y lo estoy haciendo y quiero ayudarte a ti también. Te doy las gracias por ver mi documental hasta el final. En tu iDigital cuento con una gran biblioteca de documentales como este y a continuación vas a ver dos que son de tu interés. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Un abrazo.